¡Hola, pimpullos! Esto es vino blanco de Zacachán de las Manzanas Bueno, más para decirles Ya tengo canal de música Ahí sí gustan Nada más suscribirse Creo que es buena música Estoy inspirada En Cuco Mac de Marco Gaming Bala Crumb Y más Refrescante Iba a hacer un videíto Pero no internet Chay Pero bueno, ahí sí gustan ver Perdón, estoy distraído Pero estoy sacando mi ropa de la lavadora Vamos a tender la ropa Bye